Estamos en San Pedro de Alcántara, en el Hotel NH, que se homeneje a todos los años. Se está haciendo este acto conmemorativo para el Día de la Mujer Internacional y que además hay que reivindicar la igualdad entre hombre y mujer. Hablamos con don Rafael Piña y también con doña Carmen Sánchez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Dos años ya se hace desde que se tuvo la idea? Sí, Nuestras Mujeres, un partido que, bueno, de alguna manera, además yo lo he destacado varias veces, ¿no? Bueno, sin haber buscado nunca la paridad, al final siempre hemos tenido las mismas mujeres que hombres o casi siempre, o en algunos casos la mayoría nos han ganado ellas. Es decir, que tenemos un montón de mujeres guerrilleras en nuestro partido que siempre han estado dando la cara. Al final, bueno, un poco los que estamos al frente somos Manolo y yo, pero si no fuese por el grupo de mujeres que tenemos detrás, esto sería inviable. Es decir, OSP, os lo aseguro, que no existiría, ¿no? Sobre todo por la capacidad de trabajo que tienen ellas, ¿no? Y hoy, pues yo creo que es la cuarta edición ya de este certamen, porque certamen homenaje, ¿no?, a las mujeres trabajadoras y a las mujeres que lo organizan casi todas ellas. Nosotros colaboramos, pero la organización casi recae en ellas. Y, en fin, yo creo que todo lo que se haga en pro de la igualdad, porque el que más y el que menos tenemos hijos y hijas. Y yo nada más que le hago un planteamiento a cualquiera. Es decir, a estos empresarios que el suerdo se lo pagan más bajo a las mujeres haciendo el mismo trabajo, que también tienen hijas. Y yo quiero para mi hija exactamente lo que quiero para mi hija. Yo no quiero para mi hija una pareja que la discrimine o que no la quiera, que no le dé todo lo que necesita y que tenga el mismo trato que debería de tener un hombre, y viceversa. Es que también hablamos del mismo caso, porque yo estoy seguro que Carmen, cuando lo reivindica para las mujeres, también reivindica para los hombres. Yo creo que la igualdad es lo que tenemos que perseguir todos. Todos. Porque todos tenemos los mismos derechos, nacimos por el mismo sitio, con genitales diferentes, con a lo mejor un carácter diferente, pero yo creo que los derechos tienen que ser absolutamente iguales para uno como para otro. Y por eso este acto se hace reivindicativo y de homenaje. Celebración quizás no, porque mi mujer el otro día decía, celebrar que murieran tantas mujeres para conseguir que se despertara esa conciencia, hoy no es un día de celebración. Quizás es de recordatorio y un certamen de una conmemoración de un hecho que no debería de haber ocurrido nunca y que no debería de volver a ocurrir nunca jamás. Bueno, creo que está aquí la homenaje de esta noche, pero como no lo sabe, no queremos que se entere, pero desde aquí nos podían... Sí, de familia sanpedreña, además, por algunas conversaciones que he tenido con alguno de sus familiares, la familia de ella, cuando llegó el Marqués del Duero, ya estaban asentados en este territorio. Es decir, que son nativos de antes, es un apellido que estaba aquí antes de que llegara la colonia del Marqués del Duero. En fin, por eso, fijaros si son de aquí. Carmen, que nos da mucha alegría saludarte, que sabemos la labor que hace día a día desde que empezaste con la Asociación Despertar Sin Violencia, y la verdad es que ha dicho don Rafael, revidea también eso económicamente, pero también políticamente, las mujeres cada vez más también tienen que estar ahí. Hombre, yo creo que tienen que estar en todo, porque mira, yo siempre comento que las mujeres primero tienen que ser independientes, después tienen que adquirir cultura. Son mujeres que tienen que saber que estamos en un mundo en el que también tienen que entender de política. Tienen que ser mujeres actuales, o sea, ya no es la mujer de antes, de quedarse en casa, de no trabajar, todo lo contrario. La mujer tiene que salir a la calle, la mujer tiene que estar totalmente actualizada en todo, absolutamente en todo, y eso ya de que tengamos a los señores yéndose a los bares para hablar con los amigos de política, que también lo pueden hacer las mujeres, que también con las mujeres se puede hablar de política y se puede hablar de todas las necesidades que tiene este país, que son muchas. Hablando un poquito, siempre comentabas, y bueno, quiero decirlo también, ¿no?, de la ayuda y el apoyo que os ha dado Sion Sanpedreña durante todos los años, o sea, que siempre, no porque ahora estuviera como teniendo en tardar. Es que es verdad, yo todos los años he estado aquí y además, lo tengo que decir, ha sido un apoyo incondicional a esta asociación que va para ocho años, y además ha sido un antes, durante y después. Pues, o sea, cuando ellos han estado en la oposición y ahora cuando están en la tenencia de alcaldía, y bueno, tenemos muchísimo apoyo de Sion Sanpedreña, y la asociación, otra cosa no tendrá, pero agradecimiento muchísimo, porque evidentemente la gente que nos ayuda para nosotros es muy importante, y que ellos reconozcan la labor que se hace desde Despertar Sin Violencia, para nosotros es un gran orgullo. Todavía queda mucho por conseguir, ¿no? Pues queda mucho, pero bueno, cada vez vamos dando saltos más importantes, porque mira, ahora hemos hecho el artículo en el periódico del Mundo, quiero decirte, cada vez se nos va reconociendo más, somos ya muy conocidas en Madrid, desde Madrid se nos está llamando, entonces, bueno, pues, dicen que nunca eres profeta en tu tierra. Yo mi tierra considero que ya es Marbella después de casi 17 años, pero realmente, bueno, yo pienso que algún día Marbella entenderá lo que esta asociación está haciendo, y que realmente estamos luchando por todos, y que, bueno, estamos en San Pedro porque San Pedro nos quiere, y porque San Pedro nos está ayudando muchísimo, y bueno, para nosotros estamos encantadísimas con Oción Sanpedreña, no puedo decir otra cosa. Bueno, Carmen es un ejemplo de una mujer trabajadora, luchadora, que está a puerta de ingresar en el hospital por una operación, y aquí está que parece que no pasa nada, o sea, aquí un ejemplo a seguir. Claro, es que yo, si soy un ejemplo para las mujeres, yo siempre digo que tengo que ser un ejemplo para todo, porque mira qué cosa más bonita que el otro día tengo un viaje a Madrid, venía reventada a las doce y media de la noche de reuniones que había tenido en Madrid para pedir ayuda, llego a mi casa y me encuentro que me han preparado una cacerola de caldo para que yo pudiera cenar algo caliente, y lo tenía en la portería de mi casa. Entonces, decirme si hay algo de gente que no tiene para comer más bonito que ese gesto hacia una presidenta de una asociación que les está ayudando. Muchas gracias, Carmen, vamos a empezar en breve. Sí, queda un poquito, como siempre las cositas nuestras que nos faltan, que si un cable, que si, y estamos en poquito. ¿Con Gemma Mindón? Muy bien, sí, ella va a ser, también hablará, no sé exactamente qué, pero dirá unas palabras seguro. Muchas gracias. Qué mamito va a ser hoy la responsable de dar esta conferencia y también de nombrar, pues yo creo que la homenajeada hoy, ¿no?, que hay aquí entre el público, asistente, como cada año se elija una persona y este año pues la vi elegido bien. La hemos elegido, primero gracias, gracias por venir a este acto tan emotivo y tan importante para OSP, siendo los cuatro años, cuatro años los que llevamos homenajeando y reconociendo a mujeres muy importantes dentro de nuestro municipio, pero sobre todo dentro de San Pedro y Nueva Andalucía. Y en este caso, pues tengo que agradecer un año más a mis compañeros que hayan decidido que yo fuese la elegida para hacer este manifiesto, para elaborarlo y para leerlo. En cuanto a nombrar a la persona, que además, como tú bien dices, aún no lo sabe y está aquí ya entre el público, no tengo la suerte, va a ser otra compañera la que lo diga, pero sin embargo, sí que ha sido algo consensuado entre todos los compañeros de la ejecutiva del partido y yo creo que un año más hemos acertado, porque tenemos además la suerte tanto en San Pedro como en Nueva Andalucía de contar con verdaderas mujeres, mujeres coraje, mujeres luchadoras que nos han abierto el camino necesario a las que somos ahora más jóvenes y que tenemos las cosas mucho más sencillas y más fáciles que muchas de las que están hoy aquí, pues no lo han tenido. Por tanto, yo estoy súper contenta de formar parte de la ejecutiva que hace posible este tipo de actos y desde luego muy contenta también por ser la que lea el manifiesto por segundo año consecutivo. Si miramos atrás, tenemos que pensar en estas mujeres que han dado la vida y han muerto por la lucha y por conseguir la igualdad, hombres y mujeres en todos los aspectos, también hoy políticamente, eso sería impensable. Exactamente, yo siempre digo que además este es un día que a mí personalmente yo no lo veo como una celebración, sino más que nada como un homenaje a esas mujeres que ya hace tantos años, en 1857, 129 mujeres, pues murieron asesinadas y quemadas dentro de una fábrica textil porque estaban luchando por algo tan sencillo como era luchar por los derechos de las mujeres y por la igualdad laboral. Por tanto, yo creo que estamos consiguiendo año tras año, aunque queda mucho por hacer cosas que hasta hace muy poco tiempo, hasta la transición y la llegada de la democracia a nuestro país era impensable, la mujer estaba pensada para cuidar de los hijos, estar en el hogar y poco más, trabajar no podías trabajar, sin embargo ahora pues tenemos la posibilidad de acceder y formarnos y desde luego crear ese camino de una manera independiente al hombre y es una lucha que no tenemos que hacer las mujeres solas, tenemos que hacer a las mujeres y los hombres todos unidos por conseguir una sociedad igualitaria en todos los sentidos. ¿Todavía queda mucho por hacer? Mucho, mucho, porque además siempre decimos, o las personas que estamos en ese ambiente y que vemos como la verdad que todo ha mejorado y que tenemos posibilidades, como te decía ahora mismo, de luchar o de aspirar a trabajos que antes eran impensables, que es verdad que queda mucho por hacer incluso en muchos estamentos de nuestra sociedad, a día de hoy, en muchos pueblos de interior y demás, sigue habiendo ese concepto de que la mujer es poco más que una marioneta en manos del hombre, permitirme la expresión, pero desgraciadamente es así, la mujer es pues, no sé, tiene que estar siempre a la sombra de un hombre y está muy equivocado porque la mujer hoy en día y siempre ha tenido mucho que aportar a la historia y al desarrollo de un país como España en este caso. Muchas gracias. A vosotros. Me livia de la mujer. Muchas gracias, y también. Y no podía ser otro que Paco Gutiérrez. Adelante, Paco. Muchas gracias. Perdón. Agradecer, antes de iniciar mi pequeña intervención, agradecer a San Pedro, en general y a OSP en particular, siempre este gesto generoso que tiene conmigo cuando llega este momento en el tiempo del Día de la Mujer. El día 8 de marzo de 1857 se produce en Nueva York la protesta de un tipo de mujeres por las pésimas condiciones de trabajo que sufren en su empresa. En 1908 se desarrolla una huelga de trabajadoras textiles en la que participan 15.000 mujeres que marchan por las calles de Nueva York. En 1910, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague y a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El día 25 de marzo de 1911 mueren 140 mujeres en el incendio de una fábrica textil en Nueva York en el curso de una protesta laboral. Se acusa en ese momento al propietario de la empresa. La historia de este día es bastante más compleja que este exiguo resumen, pero realmente mi interés en este momento es poner de relieve el papel de muchas mujeres en la construcción de la historia. Quiero citar a un grupo de mujeres, unas conocidas y otras menos, que han dejado su huella. Irena Sendler, 1910-2008. Ángel del gueto de Varsovia, salvó a más de 2.500 niños a día. Florence Nathengue, 1820-1910, pionera de la enfermería moderna. Jugó un importante papel en la guerra de Crimea. Sofía Scholl, 1921-1943. Perteneció al movimiento de resistencia silenciosa La Rosa Blanca contra el nazismo. Fue decapitada por el régimen nazi junto a su hermano en febrero de 1943 con apenas 22 años. Las tres primeras parlamentarias españolas en las Cortes Republicanas de 1931. Clara Campoamor, feminista, abogada y política defensora del derecho de sufragio de las mujeres. Victoria Ken, nacida en Málaga, primera mujer abogada en ejercer ante un tribunal de justicia en el mundo. Margarita Nathengue, escritora política y crítica de arte. Curiosamente, Clara Campoamor era conservadora y Victoria Ken y Margarita Nelken eran socialistas. Clara Campoamor defendió el derecho del sufragio para las mujeres. Sus compañeras no. En aquel momento se podían elegir a las mujeres para ir al Parlamento, pero las mujeres no podían votar. Podían ser parlamentarias, pero no podían votar. Carmen García Cobian, esposa de Severo Ochoa, lo acompañó durante toda su vida. Y a pesar de no tener conocimientos científicos, publicó en la revista Nature un trabajo conjunto con su marido. Margarita Sala, discípula de Severo Ochoa, impulsora de la investigación española en el campo de la bioquímica y la biología molecular. Ángela Ruiz Robles, maestra española, patentó en 1962 lo que se conocería como su enciclopedia mecánica, precursora de lo que actualmente conocemos como e-book. Frida Kahlo, pintora mexicana. Su obra refleja su sufrimiento físico y psicológico por el paso a lo largo de su vida. Su obra no fue reconocida hasta después de su muerte. Murió con 47 años. Astronauta. En 1963, la primera en volar al espacio fue la rusa Valentina Teresova. Le siguió a su compatriota, Sberlana Sikkaya, que fue capaz de completar una caminata espacial. En 1983, Sally Wright se convirtió en la primera mujer norteamericana en viajar en el espacio. Y en 2012, Li Yuan se unió a este selecto club como la primera astronauta rusa. Por último, homenaje a una mujer, desde mi punto de vista, destacadísima noticia de prensa hace unos días, Berta Cáceres, líder indígena lenca, activista del medioambiente hondureña. En 2015 recibió el premio Goldman, que se concede a defensores de la naturaleza y el medioambiente. Y el jueves 3 de marzo de 2016 fue asesinada en su domicilio. Pero realmente, mi homenaje es para mujeres como Cholua Leirón, una nigeriana de 13 años que vive con su familia en una choza, junto a la carretera en la frontera de Nigeria con Nigeria. Esta mujer, como otras muchas, corre el riesgo de sufrir violencia de género, ser víctima de las mafias que se dedican a la trata de blancas o convertirse en esclava sexual de alguno de los ejércitos, por llamarlo de alguna manera, que se mueve en poca zona. Puede ser una de las mujeres que viaje a través de África intentando alcanzar la seguridad de la vieja Europa. En este viaje sufrirá agresiones sexuales, violencia gratuita o política, será separada de su hijo y si no tiene suerte, puede morir en una escaramuza antes de salir de su país o en cualquier momento de su viaje. Cuando su ambición se resume en una frase tan simple como contundente, me gustaría ir a la escuela como iba antes. Mi homenaje es para las mujeres protagonistas del reparto de ayuda humanitaria en zona de conflicto, porque las organizaciones gubernamentales las eligen por su alta responsabilidad social. La ayuda que reciben llega a las personas que la necesitan, a todas, independientemente de su sexo o edad. Mi homenaje es para todas esas mujeres anónimas que sufren cualquier tipo de abuso o violencia y en particular para aquellas que sufren la discriminación salarial del mercado laboral en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para terminar, pido que trabajemos todos los días para conseguir que las relaciones entre el hombre y las mujeres se planteen siempre en términos de equidad y respeto, tanto en nuestra vida privada como en nuestra actividad profesional. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Este año yo no voy a hablar, si no se me cae esto, no voy a hablar de números relacionados con la desigualdad entre hombres y mujeres, porque yo creo que muchas veces nos perdemos con los números en lo que verdaderamente es el mensaje que tenemos que transmitir, no solamente un día como el 8 de marzo, sino los 865 días que tiene un año. Creo que tenemos que superar, como he dicho, esta cifra y seguir trabajando cada una de nosotras en nuestros ámbitos y áreas de nuestra vida cotidiana, pero no para demostrar nada, por lo menos no como mujeres, sino para realizarnos y hacer lo que realmente queremos y para lo que muchas de nosotras nos hemos formado. Desde mi humilde punto de vista, no tenemos que demostrar nada como mujeres, sino como personas, personas que desean superarse día a día a través de su trabajo, dedicación, esfuerzo e ilusión y por ello muchas veces somos las propias mujeres las que nos ponemos límites, las que deseamos hacer las cosas de una u otra manera para que nos vean de esa forma de la que parece ser que es la justa y aplicada a las mujeres. Hasta hace poco relativamente no era bien visto que una mujer trabajara, viéndose relegada a hacer tareas de servicio o, como mucho maestra, si no se casaban, porque si lo que se esperaba realmente era que se casaran, lo que tenían que estar en su casa, tener niños y cuidar del hogar, y esto hasta hace poco y en muchos ámbitos de la sociedad y en algunos pueblos del interior sigue siendo así. Hasta incluso en el origen de la humanidad, cuando hablamos de Adán y Eva, pues dicen que la mujer es creada como la compañera del hombre, porque éste se sentía solo. Fíjense ustedes cómo desde el principio de los tiempos dicen que el primero es el hombre y la mujer, pues vamos, porque este hombre estaba, digamos, aburrido y tenía que venir. La mujer para darle la alegría. Esto es así. Por cosas como estas, somos las primeras que tenemos que dejar de marcar estos prototipos de género. Las primeras que tenemos que sacar pecho y salir a demostrarle al mundo que valemos. Pero que no valemos más o menos por ser mujeres, sino que valemos por nuestro trabajo y por nuestros valores. Todos sabéis, como bien ha dicho antes mi compañera Sole, que ahora mismo soy la responsable de cultura y por eso este año pues quería hacer un poco y tratar a las mujeres dentro del ámbito de lo que es la cultura. Desde mi punto de vista, la cultura es uno de los ejes principales de nuestra sociedad, que crece y se hace más rica día a día gracias a las aportaciones de las mujeres, que os voy a decir yo. Cada día hay más escultoras, hay más fotógrafas, hay más cantantes, hay más actrices, hay más escritoras, hay más directoras de cine, más bailarinas, más empresarios y un largo etcétera. El protagonismo femenino aumenta, afortunadamente, a diario. Pero no siempre fue así. Yo les quería leer un texto que vi estos días preparándome esta intervención sobre el mundo artístico, digamos, allá por el siglo XVI. Y dice así, a todas las personas que tienen compañía de representaciones, no traigan en ellas para presentar ningún personaje, mujer, ninguna, so pena de cinco años de destierro del reino y multa de 100.000 maravedíes para la Cámara de Su Majestad. Fíjense ustedes que había hasta reglamentos para que las mujeres no pudiésemos participar en ninguna representación artística, y en este caso, en el teatro. Incluso hasta este mismo siglo XVI eran los propios hombres, los propios varones, los que interpretaban los papeles femeninos. En cuanto a la Edad Media, ya existían escritoras y pintoras silenciadas siempre tan nombres masculinos, no siendo hasta la transición y la llegada de la democracia cuando los nombres de mujeres empiezan a aparecer. En la primera mitad del siglo XIX, la fotoperiodista de guerra alemana Gerda Taro presentaba su trabajo tras el nombre de su pareja Robert Kappa. En el mismo siglo XX, hace muy poco, hay casos de escritoras que tuvieron que recurrir a un seudónimo para firmar, como Caterina Albert, que usaba el nombre de Víctor Catalá. Estamos hablando de trabajos de mujeres que desde el siglo XX tenían que seguir firmando con un nombre de hombres porque estaban insometidas para poder escribir o pintar. O en el cine, donde no fue hasta el 7 de marzo de 2010, hace seis años, solamente seis años, cuando fue la... Catherine Miquelot fue la primera mujer premiada con un Oscar a la mejor dirección en el 2010. O en los museos actualmente, en los museos estatales, aunque la gran mayoría de mujeres están en todas, acaparan todas las escalas a nivel de personal en los museos estatales, como les he dicho, más de la mitad de los puestos directivos siguen estando ocupados para hombres. Hoy en día, 2016. Pienso igualmente que un pueblo, una comunidad o un país hace que sus habitantes se sientan parte de él a través de su cultura, que no es otra cosa que su identidad propia y diferente a la de las demás y es por ello que las mujeres tenemos mucho que decir en este sentido todavía. En este momento tenemos la posibilidad de estudiar y de ser independientes, algo que era impensable hasta hace muy pocos años y que sigue sucediendo, como os he dicho antes, en algunos sectores de la sociedad. En las universidades, el número de mujeres, y no quería dar datos, pero son datos así muy... En las universidades, el número de mujeres estudiantes sigue siendo muy superior al de los hombres. Los expedientes académicos de las mujeres son mucho mejores en general, mucho mejores que los de los hombres, sin embargo, pues como os digo, en los mayores casos de los puestos directivos, pues siguen siendo ocupados por los hombres. Por eso tenemos que luchar mucho todavía en lo que es la igualdad laboral. Lo que quiero decir con todo esto es que tenemos posibilidades y herramientas para seguir aportando a nuestra sociedad que no sigamos cayendo en los tópicos, que no sigamos pensando que somos diferentes a los hombres o que tenemos que esforzarnos más que ellos para ganarnos nuestro lugar y el respeto de una sociedad que sigue siendo en muchos sentidos patriarcal y dominada por el hombre, heredada de un tiempo donde el hombre era el protagonista de la obra de teatro y las mujeres éramos pues esas figurantes donde nos ponían que el arte ha hecho como he dicho antes no podíamos aparecer ni en el teatro. Para las que somos más jóvenes es mucho más fácil que para muchas de las que estáis aquí puesto que ahora pues podemos acceder libremente a la universidad, a la formación y a cualquier tipo de representación artística y por eso pues os tenemos que dar todos las gracias a muchas de las de las que estáis hoy aquí por haber sido las que habisteis el camino las que con vuestro esfuerzo demostrasteis que la mayor perdón que la mujer existía y que era el pilar en muchos aspectos por ello la frase de que y lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir esto y lo volveré a decir siempre la frase de detrás detrás de un hombre siempre hay una gran mujer no me gusta nada soy más partícipe de que sea al lado al lado de un hombre hay una gran mujer o por qué no al contrario al lado de una gran mujer hay un gran hombre yo creo que así podríamos empezar a cambiar muchas cosas que la tenemos asumidas que la tenemos asumidas y que está completamente no tiene nada que ver con la igualdad bueno que ojalá pronto este día desaparezca por lo menos para reivindicar lo que seguimos haciendo al día de hoy que son los derechos de la mujer porque hayamos conseguido entre todos entre los hombres ya aparecen los hombres aquí no hay discurso al final entre los hombres y las mujeres hayamos conseguido pues eso pues una sociedad más igualitaria más justa y más democrática para todo donde las mujeres podamos tener nuestro papel no solo las mujeres sino también los hombres que cada uno por ser persona como he dicho al principio tengamos nuestro papel justo y necesario en una sociedad como esta y antes de terminar pues dar la la enhorabuena aunque todavía no lo sabe dar la enhorabuena a la humanidad de este año y porque además pues sigue la trayectoria después de estos cuatro años de un largo de un número de mujeres y ya aquí miro a Isma y yo ya me miro para otro lado mejor a grandes mujeres de nuestro pueblo que por suerte tenemos muchas y que cada día y cada año es mucho más complicado elegir a las grandes mujeres que hay en este pueblo porque fomentan nuestra historia y la identidad de San Pedro Alcántara como pueblo muchas gracias muchas gracias con sus palabras y con ese manifiesto cerramos ya la primera parte y vamos a la parte más emotiva ¿no? a la parte que estamos teniendo bueno buenas noches en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento el acordarse de mi abuela al pensar en una mujer de nuestro pueblo como ejemplo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para nosotros es sin duda un claro ejemplo de lo que significa hoy día una mujer trabajadora una mujer que sin ser mayor de edad le tocó ser la mayor de cinco hermanos cuidar de ellos para poco después con tan solo 14 años empezar a trabajar y así colaborar con los gastos de una familia numerosa pronto tuvo que dejar de ayudar para poder cuidar de su propia familia y sin importar en qué trabajaba duro para sacar adelante a un bebé y un marido en el servicio militar trabajaba en un supermercado en una ladrería una zapatería por amor todo lo que decía la pena como muchos de vosotros sabéis la vida le fue una mala pasada y con 32 años tuvo que sacar fuerza de donde no la sabía y convertirse en madre en padre y jefa además de madre una tarea nada fácil para alguien que no sabía nada de un negocio que hasta entonces llevaba su vida pero con tenacidad mucha dedicación y siempre pensando en sus hijas se hizo con él abuela eres una mujer valiente luchadora y tenaz aunque en algunas ocasiones hayas tenido miedo has sido capaz de sonreír y llegar hasta el final ahora tu trabajo consiste en disfrutar y ser feliz te queremos mucho abuela gracias Pasad por aquí por el centro Venga Para que no se acuerde aquí Sí, claro que sí Lo recordaré Gracias Gracias a todos por estar aquí En estos momentos conmigo Que no me esperaba absolutamente nada Y bueno Cuando ya han dicho lo de la lista de OSP Ya han entrado hoy unos tendanillos En el estómago Pero ha sido una gran sorpresa Y muy emocionada Muchísimas gracias Gracias